Salimos todos, creo que Fernando por motivo de trabajo, chaval de Sevilla, Fernandito, además empieza a estudiar y no puede venir todos los días a ensayar. Lo demás es el único cambio, todos los autores, todos seguimos igual, estamos encantados, un año para nosotros, magnífico. Yo he dicho que para mí los equilibristas la pongo en el podio de las tres mejores comparsas en las que he salido. Tenemos la idea, tenemos el nombre, lo tenemos ya todo, ya tenemos el boceto desde hace ya bastante tiempo. Yo soy muy adelantado para todas las cosas, me gusta hacer las cosas con tiempo, cuando las hago con tiempo pues suelen salir bien o casi bien. Entonces desde el año pasado, este año con los equilibristas sabía que tenía que ponerme las pilas, hacer las cosas con los autores con tiempo, porque los dos se fue un epopeya sacar la comparsa y bueno, este año pues era un tipo que teníamos ya ahí barajado de... Yo lo hace muchos años que lo tenía en la cabeza, pero desde el año pasado dudábamos entre los dos equilibristas y el que vamos a sacar el año que viene, pero claro, nos inclinamos por los equilibristas porque lo veíamos más factible, más rápido, más... y este pues es más trabajado y demás. Mandar, no, y ha ayudado, y ha ayudado. A un autor no se le puede mandar. Si le manda a alguien, tú quién eres para mandar a un autor, yo jamás, yo no le he coartado nunca, he ido con los autores que he ido, he respetado su estilo y ahí están, ¿no?, evidente. Y lo que han hecho, ellos me han escuchado, yo, algunos, otros me han escuchado menos, otros me han escuchado más y cuando me han escuchado, por realidad, siempre he triunfado, o hemos triunfado en este caso, ¿no? Sí, pero lo que sí soy, soy una persona en la que ayudo a los autores y a la comparsa y lo que soy un trabajador, yo no soy más nada ni mucho más, lo que pasa es que parece que molesta que alguien te ayude y alguien haga bien las cosas y los autores pues no conciben eso, ¿no? Se ven sobrados solo ellos y bueno, y yo llegué ya a una etapa ya que dije ya, bueno, ya, ya, yo lo que quiero es hacer una comparsa a la forma de mis zapatos, lo que me gusta a mí, lo que yo he mamado, lo que yo he hecho en el carnaval, porque cuando la gente me dice el esqueleto equilibrista recuerda mucho a las buenas de Martinares, y yo digo, bueno, recuerda al grupo de Martinares porque aquí vemos voces principales y porque esa comparsa la montábamos nosotros, no la montaba Antonio, Antonio nunca nos ha afinado a nosotros ni nos ha montado la comparsa, ha sido un estilo nuestro, en líneas generales, que nos iba bien y ahí lo continuamos y es el estilo que nos gustaba al grupo que yo dirigía, entonces en esa línea estamos, ¿me entiendes? No, no, simplemente la verdad, que cada uno lleva sus líneas magníficamente, este año hemos disfrutado de cuatro comparsas, cuatro, en la final estoy hablando, por fuera se han quedado otras maravillosas, pero hemos disfrutado de cuatro comparsas que vamos, de cantología, yo he firmado todos los años esta calidad en comparsa, aunque me quede incluso afuera, pero al aficionado salimos ganando como aficionado.